Cinco décadas transcurrieron con las mismas ansias de libertad desde que el 10 de mayo de 1973 se fundó el Frente Popular para la liberación de Saje, Aljanra y Río de Oro Frente Polisario. No hay tampoco lugar más idóneo que esta tierra libre para expresar nuestro reconocimiento por habernos acompañado a lo largo de décadas, a pesar de las múltiples y enormes dificultades que habéis y seguís afrontando en los ámbitos de la educación, la enseñanza, la formación y la salud, entre otros, que constituyen hoy la base sólida de la realidad y del contenido de la República Árabe Saharaui Democrática. La miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Yudí Rodríguez Hernández, destacó las relaciones existentes entre la organización política cubana y la Saharaui, las cuales tienen una visión común de resistencia. Fidel se sintió siempre identificado con el liderazgo político del Frente Polisario. Nos asiste la más firme convicción de que bajo la conducción y el liderazgo del Frente Polisario, con la experiencia de estos 50 años, lograrán alcanzar la plena autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental. En este año del medio siglo de fundación del Frente Polisario, la organización realizó su decimosexto congreso del 13 al 17 de enero pasado. El objetivo de la cita fue reivindicar su larga lucha, primero contra España y después Marruecos. El Sahara Occidental es el último caso pendiente de descolonización en África. Cinco décadas de la creación del Frente Polisario trascendieron con la defensa del ejercicio del derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.